Garga Mala Tenga Zona Ay la 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 Leva yo, leva yo mozo Leva yo que vence, leva Leva yo, leva yo motas Yo cantar da miña terra Ay la 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 Ay la 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 Y las nenas de garga mala Con que peinamos cabelo Con una herva que hay en el monte Que ella echa más tormentera Y las nenas de garga mala Boa la la derradeira Boa la la despedida Niña virse da franqueira Y la 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 la